Ya tuvimos esta conversación. Que vengas aquí y no cambia nada. El daño ya está hecho. Las cosas van a cambiar, Bumus. Porque yo no voy a estar en el medio. Mehmet me verá solamente por su hijo. Ahora puede estar todo el tiempo contigo. No, quizás aún más de lo que esperabas. Porque me voy de aquí, Bumus. Me voy a casar con Ilker y me voy a mudar a Esmirna. Esto pondrá las cosas en su lugar en la relación de ustedes. Intenta comprender a Mehmet. Él solamente luchó por la felicidad de su hijo y por la mía. No fue nada más. Créeme. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.